Unos meses después de que Gustavo Adolfo Infante hablara mal de los hijos de César Bono, llamándolos mantenidos si uno de los hijos saliera a defenderse de las acusaciones, ahora fue el propio César Bono quien se pronunció al respecto y estalló contra el periodista. Sin embargo, recordemos que todo comenzó cuando César Bono manifestó que tenía que seguir trabajando, porque sus hijos dependían económicamente de él, lo cual quizás lo dijo en broma. Para muchos no lo fue y Gustavo habló mal de los hijos de César. En un encuentro con varios medios, César Bono se defendió de las palabras de Gustavo Adolfo, dejándolo todo con palabras altisonantes. Entre otras cosas, acusó al periodista de ser un desagradecido con Patty Chapoy por hablar mal de ella, a pesar de que fue ella quien le abrió el camino en los programas. Posteriormente, el histrión también recordó un incidente en el que presentador le hizo pagar la cuenta de un restaurante, a pesar de que Gustavo llevaba un tiempo comiendo con su esposa y no contaban con el consumo, sobre todo porque ella pidió una botella de whisky que Bono tuvo que pagar. En cuanto llegue a un sitio y me dice siéntate a mi lado, César estaba con su mujer y yo con la mía, y se levanta y me deja su cuenta, su botella de whisky, porque es repugnante. Y dice que mis hijos son explotadores porque él es detestable, recordó el actor. Y eso no es todo, pues César Bono se sumó al pedido de sacar del aire a Gustavo Adolfo Infante para que ya no pueda expresar sus opiniones en televisión luego de compartir una acalorada discusión con sus compañeras. Es un desagradecido. Hay un dicho muy viejo que dice, ser desagradecido es tener mala suerte y yo creo en ese dicho. Y Gustavo Adolfo es un desagradecido y una mala suerte. Y si lo puedes sacar de la tele, sácalo, dijo claramente molesto. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos, ¿qué opinas de las palabras de César Bono? Déjanos tus comentarios.